10 AM LA LEYENDA DE LA LLORONA Leo San Juan, a un año de haber derrotado al espíritu de la Nahuala, se enfrenta ahora a su primera gran misión, liberar a Xochimilco de la Llorona. El espíritu de una mujer que durante cientos de años ha asolado a la comunidad, y ha secuestrado a decenas de niños. Golden, 407. 8 PM EL SECRETO DE SELENA María Celeste comienza la investigación de campo, y encabeza la lucha del pueblo hispano para defender el respeto a su cultura, la cual tiene un nuevo símbolo. Selena, TNT, 415. 11 PM por la máscara. Brandon es un luchador con pánico escénico que estaciona autos para vivir. A regañadientes, se une a su padre el Eclipse Vengador, un mítico luchador que está al final de su carrera, juntos, y a pesar de sus diferencias, lucharán contra la mafia. Space, 418.